Hola, hoy les voy a leer un poema de mi libro del año 2003, Dios es la Palabra, y el poema se llama Si lo quieres saber, y comienza con un acróstico de Dios que dice, da identidad al omnipotente ser que rige el universo y debes conocer, si me preguntas que es Dios, respondo sin titubear que es palabra, que es creación, principio del ser y estar, es presente y es eterno, donde estás tú, ahí está Él te mantiene viviente mientras te quiera guardar, te penetra interiormente y comanda tu conciencia si quieres oír qué dice, escucha tu voz interna Él es espacio y es tiempo, y te da parte de ambos, desde que hace tu cuerpo hasta que quiera llevarlo y cuando dejas tu cuerpo, ya no cumplirás más años, pues regresas al presente, donde te estaba esperando pues somos flores del tiempo, y aquí mucho no duramos nuestro fin es dar los frutos que el tiempo va cosechando muchas gracias, es todo por hoy